Todos nos ponemos en acción cuántas cosas se pueden lograr, ¿no? Y es como el leitmotiv del programa, en Entrelazados, que nació con esto, ¿no? Con las ganas de aportar nuestro granito de arena, difundiendo el trabajo de muchísimas organizaciones, fundaciones, en pos de ayudar al prójimo, de ayudar, en este caso, al planeta, que es nuestro hogar. Y está Carolina Ramos en línea, le damos la bienvenida, es de Vamos a Hacerlo Argentina, y este sábado hay una gran jornada por el Día Mundial de la Limpieza. Hola Carolina, Anita y Andrea, ¿qué hablan? Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicas. Anita, Andrea. Nosotros vamos a tener nuestro evento central, el Paseo del Viento, en el sentido que es donde, bueno, fueron colocadas en algunas zonas de escuela, en un sitio, trabajamos también con la empresa, y algunas organizaciones que al ser día de semana se pudieron llamar. Hacer como un evento central, inauguración del 17 de septiembre, ya que este día nosotros vamos a estar abocados a los que necesitan los grupos de todo el país, haciendo las revistas, mostrando más que nada cómo se está generando y cómo se está moviendo todo esto. Vos sabés que estaba leyendo que en la promoción de la actividad que hace Vamos a Hacerlo, nosotros en la Argentina, sino a nivel mundial, hacen el foco en que nosotros, y eso es más que sabido, pero vale la pena recordarlo, somos los responsables de esto. O sea, ¿cuánto se puede hacer desde nuestro lugar para no generar esa cantidad de basura? Y cuánta conciencia aún falta, ¿no?, que se tome. Nosotros podemos hacer mucho, pero también debemos exigir mucho, ¿no?, porque si no se le echa como toda la culpa al consumidor, y no sería, no estaría bien porque como le echas todo el peso al ciudadano, y no le hagas la responsabilidad a las empresas, al gobierno, que tiene el derecho o no de defendernos, sino que todo eso se cumpla. Exactamente. Pero desde nuestro lugar se pueden hacer millones de cosas. Pues primero, hacer uso de energía de un modo responsable, más eficiente. Después, cuando uno empieza a reciclar o a hacer cierto tipo de... aprovechar los materiales y los materiales que generan economías para muchas personas, muchas cooperativas, incluso hay millones de empresas que también gestionan, gestionan los residuos, y de esos viven y saluentan. El tema sería, bueno, que no es basura, sino que es bajo el esfuerzo, que necesitan ser los bienes y penados. Y desde ahí, nada, empezar a trabajar cada uno, porque eso es como un hábito que lo vas generando constantemente y lo vas viendo. Lo cuento porque es lo que a mí me pasó, ¿no? Cuando empecé a gestionar mejor mis residuos, empecé a hacer combos. Había ciertos de los gente que había un tipo de cosas que era imposible o no, pero bueno, sé que es como ser fraternarios, hay un tipo de combos comunitarios. En el cual también podés gestionar de ese modo, y después ser un consumidor responsable, si te lo necesito o no, si la necesidad es general, que compre 50.000 botellitas en el año, y no llevar una sola, y compre una sola en el momento en el que sea necesario. Así que hay muchas medidas que uno, si como ciudadano, puede empezar a tomar, porque más allá de que uno se trae sus residuos, ese proceso de gestión de residuos genera un costo, y claro que genera un costo, porque viene un cambio hasta chocada, hasta el punto, hasta el punto donde llega el residuo. Así que, nada, yo no quiero el producto de la mente de la compra al consumidor, pero te auguro que si vos haces un cambio desde ahí, desde el fácil, ya por eso van a estar unas escuelas presentes, si lo encontrás al civil desde ese momento, ya el cambio se puede ver en futuras generaciones, así que eso es lo bueno. Definitivamente pasa por la educación, ni hablar, eso es real. Y aparte cuando muchos se ponen en movimiento, como hablábamos en varias oportunidades con John Luis, de Vamos a hacerlo, que hicieron movidas muy, muy grandes en diferentes sectores del país, o sea, más allá del río, en Vicente López, también hicieron creo que la Reconquista, hubo varias movidas de limpieza y cada vez más voluntarios. ¿Vos cómo te sumaste a Vamos a hacerlo, Argentina? Yo me sumé por una decisión de limpieza que me fascinó, yo en el momento estaba, yo en una carrera virtual también, pero en un momento se tocan estos temas y en la carrera simplemente que estudian, no se hacen llamados a la acción, así que en la carrera había visto los videos como si no se ven en otros países y uno cuando esas cosas piensan que acá es imposible, y además no tenía la acción conciencia y que tengo acá, ¿no? Y desde ahí uno me refiero más, que ya hace cinco años, hasta que la semana no sé. Nada es imposible, ¿no? No, te decía, decía que nada es imposible, lo que pasa es que uno tiene que tomar conciencia, ¿no? De lo que está pasando y que en el mundo vivimos todos, o sea, desde el consumidor hasta el que está en la empresa y hasta los gobernantes. Somos todos partes de este mundo y está bueno que empecemos a tomar conciencia, que eduquemos a nuestros hijos y que cada uno desde su lugar se mueva y haga las cosas que tiene que hacer. Esto del reciclaje, vos decías el consumo de energía responsable, o sea, está bueno que uno empiece a tomar conciencia de todo esto, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Uno puede hablar del salario climático, de las noticias de los pasajeros del mundo, ahora mismo, y un pasajero en el millón de incendios que se están dando acá en los parques de Paraná, y encima ese hubo y cómo constanciamos pasajeros, pero nadie hace un llamado a la acción y nadie se pone a hacer algo porque cree que es imposible que lo den en otro lugar. Siempre algo, podemos no ser, podemos apoyar dirigiones, apoyar organizaciones que pueden llevar a todas las tareas que uno no puede ir a con su tiempo o no hacía suficiente a él, o piensa que lo que lo va a hacer es un día, simplemente no quiere decir que no se vea algún recurso, la acción de la plaza, de nada, es mucho porque lo prefiero más gestionado, también con el camino de ingeniería, que es grande selección. Los puntos en el país los puedes ver en la página de Google, en las 3.2, ahí seleccionas el país, tú y Argentina, todavía hay que tener algún grupo en el piezo, vos mismo, y si no lo crees, lo que pones en el mapa son todos los puntos que están filtrados y a ver a cuál punto te podés llegar a sumar, y cualquier información, bueno, también lo tenés en el Instagram, te vamos a hacerlo, y ahí pues estamos respondiendo todas las consultas que en el momento la gente quiere participar. Esta jornada es el viernes, ¿no? Es el viernes 16, la jornada. Este viernes 16 es una jornada central, más bien no está en el aliento del público, o se lo viene de semana, y el sábado nosotros el día del día, el 17 de septiembre, y ese día nos vamos a buscar a lo que es en el interior de vos. Y lo que te escuchaba decir para Redondial es que vos decías que cada uno puede armar su grupo de limpieza, o sea, yo puedo ponerme con Anita y armar un grupo con nuestros hijos, nuestros maridos, y decir, bueno, vamos a ponerse a limpiar acá, a ponerse a limpiar en algún lugar, ¿cómo es que los llevan acá? Las tareas no te van a llevar todo el día, tampoco, porque eso son tareas a las que es transabolas, o las propias que no, en el espacio no te da cuenta, lo que puedes hacer es irse a la plaza donde estoy o algún micro personal, no voy a ver y puedes evitar a tus amigos, o mi familia, y a veces la gente te ve, se suma, claro. Entonces, se suma a vos y de a mí como una linda comunidad y se va haciendo como todo más visible, hay gente que a veces la ha hecho de alguna a dos personas, entonces, el día que pasaron los años, se forman más personas y luego generar un millón y la acción más y mucha gente nació organización y todo nació ese día, ¿no? Así como vos te sumas, claro, esperemos que esta jornada, ¿no? Este fin de semana, coincidiendo, ¿no? con el día mundial de la limpieza que es el 17 de septiembre, se sumen muchos más y se tome más conciencia al respecto. Te agradecemos, Carolina, recordamos la web, ahí están los puntos donde pueden ustedes acercarse, www.worldcleanupday.org y también a través del Instagram vamos a hacerlo argentina. Buenas a todas las consultas que deseen y ahí vamos a estar respondiendo. Muchísimas gracias, Carolina, gente que hace que nos convocen. Carolina y Anita por la entrevista.